ok qué tal gente es aquí green y estamos en un nuevo vídeo de que se vienen cinco trajes de ser de luchadores me en smash bros ultimate para switch estos trajes son de luchadores me y uno de los cinco quiere decir que cap head se está viniendo al smash bros ultimate esto quien lo sabe esto puede ser por la apariencia o tal vez este dc haría lo posible para que cap head realmente se venga de smash pero sólo es por el traje de mí y es la apariencia así que esta vez sí que los cinco de veces se los enseñe se los voy a enseñar gente es así que empecemos con el vídeo porque así que ya vamos a ver pero un momento al time yo no estoy interesado ni siquiera en este personaje nunca lo he conocido por lo que he conocido este tal al time porque ya sabemos él es el traje mí es espada china yo no estoy interesado en este traje no es que yo lo odie pero no estoy interesado ni siquiera en este traje sí claro así es no estoy interesado en este traje a todos están los trajes de los la bits pero solamente es la bola ni siquiera no es el traje de los la bits pero sólo si es la bola así es sólo es ahora de los la bits y claro son los conejos de ubisoft pero mira nomás el traje de megaman x ya se va a venir al smash bros ultimate y es el tirador así es es el traje de tirador mí esto es increíble el megaman x se va a venir al smash bros ultimate también otro del juego de la saga de megaman que es el battle network espera un momento megaman punto exe no porque capcom lo llamo así él no es un punto exe capcom date cuenta si él fuese un punto exe tuviese los ojos lojos este traje es el tirador mí un personaje del battle network no puede ser un punto exe cierto nada pero no es un punto exe cierto que se llama megaman punto exe pero no es el punto exe este traje este tirador para hacer el punto exe más lealista tienes que hacerte tu propio mí que será un punto exe para que esto sea un verdaderísimo punto exe así es vaya si está para luchar contra todo se viene nada más y nada menos que la historia de cap head edición que es del smash bros ultimate mira nomás mira nomás a ver damos para cap head no es una corta de sus aventuras en nico edais pero él ha recibido una prestigiosa invitación a una amistosa pelea en un nuevo lugar mágico pero puedes él podría saber que sería buen día para una batalla quien sabe si suelta y braul estas dos palabras y como se dicen en español gente díganmelo y los comen así es vaya acaba de ponerse gran una gran chulada este traje es el tirador y además también se viene la música esta de cap head así es gente esto se viene algo chulo porque en el traje de tirador también se viene la música o quien sabe esto es increíble esto es increíble parece que cap head se ha venido a smash bros ultimate pero por la apariencia del traje de tirador mía así es sobre todo sobre todo incluido un musical track y estos serían los 5 trajes de tirador mía o este es el Dr. Wilde dios mío y el conejo de nintendo vaya que estos son a ver estos serían los 5 luchadores mía el de altrail el labi del megaman x vaya menudo el chulón el battle network que es un punto este que es megaman punto exe pero no es un punto exe pero si te haces un mi de punto exe de seguro será un verdadero punto exe y sobre todo el rabbit solo es ahora no ni siquiera el traje sino que es ahora y cap head y su música el traje de tirador mía de cap head y la música se están a punto de venir este no será un traje decepcionante sino que esto será la apariencia de que cap head ya se vino al smash así es gentes todo esto más lo veremos en el smash bros ultimate estos los disfraces los disfraces extra de luchador mía ronda 5 disponibles en el enero 28 por quien sabe que precio nota los trajes de luchador mía extras no están incluidos en el de smash bros en el pase de luchadores de smash bros ultimate pero vaya esto si que es un gran enchulón esto no estoy interesado en estos dos pero si estoy interesado en los tres así es los añadiré de seguro a mi lista de deseos en nintendo shop cuando aparezcan en enero 28 ok así así que esto sería todo gentes el video está pertenecido a plosafia gaming que aquí tienen el link en la descripción gentes así es tienen el link en la descripción y aquí green se despide espero que les hayan gustado los 5 de 6 porque me han gustado los 3 en vez del altar y el golo de los clavits si claro los conejos esos de ubisoft nos vemos en otro video green ya se despide y hasta otra fans del smash bros ultimate esta vez nos vemos en otro video el reto del video el reto del video serian mas de triple likeazo en una tarde o se quedarán dormidos afuera esta noche por si odian o si les gusta si quieren si no quieren o si quieren que esto les pase esta bien no dejen el reto de sus recasos o mejor si no quieren dormir afuera esta noche puede ser una pesadilla o un sueño para ustedes pero que mas da ya superen el reto si no quieren que les pase o si no o si no los superlan esto les pasará que la década de 2020 vaya mejor no tanto como 2000 que esta década de 2020 vaya excelentisima como el 2010 que no que esta década no fue tanto excelentisima que digamos pero tal vez puede que si o tal vez no tal vez si los inicios fueron chulos o los finales fueron terribles del 2010 superen el reto de likes de sus recasos green ahora enseguida se despide nos vemos y adios nos vemos hasta otro video gentes y 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